¡Hola amigos de TSKTG! ¿Cómo están? Como pueden ver estamos de vuelta por aquí con informaciones muy interesantes sobre el próximo gama alta de Samsung. Estamos hablando de el Samsung Galaxy Note 10. Sí, ya estamos por el 10 y en esta ocasión no va a venir en una sola versión sino que hay rumores bastante interesantes que informan de que este dispositivo va a venir en dos versiones Samsung Galaxy Note 10 y Samsung Galaxy Note 10 Pro. Así que vamos a comenzar para compartirles todas estas informaciones interesantes. Bueno gente comencemos de una vez y ya estamos en la segunda oleada de rumores de el Samsung Galaxy Note 10 y en esta ocasión la semana pasada y a principios de ésta se han filtrado varios renders que apuntan a lo que sería el diseño oficial de este dispositivo y el más acertado por ahora es el que ha presentado Onleaks. Como pueden ver en pantalla el Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Pro contarían con un agujero en la parte central de la pantalla o sea en la parte superior en la parte central y como pueden ver en la parte de atrás vamos a poder encontrar una triple cámara en posición vertical y algo que me gustó bastante es que Samsung continuará apostando por la pantalla curva pero como pueden ver en esta ocasión estas curvas en los laterales de la pantalla hacen mucha alusión a lo que era el Samsung Galaxy S7 o también la Samsung Galaxy Note Edge ya que son bastante notorias y sí que me gustó bastante este punto. También como pueden ver en estas imágenes las pantallas del Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Pro no van a ser del todo full pantalla sino que van a contar con unos pequeños marcos en la parte superior y también en la parte inferior. Además como pueden ver en ningún lado encontramos lector de huellas dactilares o sea que Samsung por fin ya se va a animar a incorporar un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla de este dispositivo. Bueno ahora bien vamos a entrar en el ámbito técnico y se han dado a conocer algunos detalles bastante interesantes y uno de ellos es el tema de la batería y también el almacenamiento de estos dispositivos pero antes de quiero decirles que esta información es gracias al portal 91 Mobile el cual informa que tanto el Samsung Galaxy Note 10 y su versión Pro va a contar con una batería de 4 mil 170 miliamperios. Bueno gente ahora bien en otro punto el Samsung Galaxy Note 10 contaría con una pantalla de 6.4 pulgadas aproximadamente según este portal y también contaría con tecnología Dynamic AMOLED. Ahora bien la versión Pro contaría con una pantalla de 6.8 pulgadas aproximadamente con tecnología también Dynamic AMOLED. Bueno gente ahora bien en cuanto al tema del almacenamiento el Samsung Galaxy Note 10 contaría con una versión Dase de 128 GB de 128 GB. Wow realmente sí que es sorprendente y ya la versión Pro contaría como base con 256 GB. Ahora bien otro punto que me ha dejado algo decepcionado es que Samsung en esta ocasión eliminaría el jack de 3.5 milímetros para los audífonos y ya comenzaría a utilizar el headphones con este tipo de entrada. Bueno gente hasta ahora estos son los rumores más acertados y fuertes que tenemos sobre el Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Pro y también en cuanto al tema de los internos no se conoce mucha información pero más adelante les estaré compartiendo informaciones que vayan saliendo. En cuanto al tema de lanzamiento como ustedes saben Samsung ha tomado la costumbre desde hace algunos años de presentar a sus dispositivos Note 10 en el mes de agosto así que hay varias especulaciones que apuntan que a principios de este mes la compañía va a presentar a estos dispositivos. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que prácticamente todos los días estamos compartiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima.